El Campesino Traja El Campesino Traja Hace producir la tierra Hace producir la tierra El Campesino Traja Por el campo sube y baja Entre llanos y laderas Si su labor fuera escasa La humanidad pereciera Entre la milpa y la huerta Así se la va pasando Así se la va pasando Entre la milpa y la huerta Entre la milpa y la huerta Así se la va pasando Así se la va pasando Entre la milpa y la huerta Pero le llega una oferta Que le estaba esperando Como fue a la mano vuelta Ahora ya le están pagando Para él es un agravio Las horas haber cambiado Las horas haber cambiado Para él es un agravio Para él es un agravio Las horas haber cambiado Las horas haber cambiado Para él es un agravio Pues como trabaja a diario Como todo mexicano Seguía con un solo horario No respeta a él de verano Pues él no tiene reloj Pero si un taco pa'l día Pero si un taco pa'l día Pues él no tiene reloj Pues él no tiene reloj Pero si un taco pa'l día Pero si un taco pa'l día Pues él no tiene reloj Seguía con el puro sol Para ver el mediodía Y al terminar su labor Regresa con alegría ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!